Ante las protestas que trabajadores de Ferticola adelantaron en las últimas horas ante la residencia del gerente de la factoría El Quindoria, este se pronunció y dijo que dicha protesta es una forma de amedrentar a su familia y una amenaza en su contra. Dijo que su casa fue atacada a piedra y a huevos. Estoy supremamente triste, me encuentro en la ciudad de Bucaramanga realizando unas gestiones que me corresponden al pago de otra quincena de los trabajadores, dado que su último pago, su último, en el mes de diciembre recibieron cuatro quincenas, insolutamente, que vienen a trazar periodos. Pero lo más triste que tengo es que estas circunstancias vayan a mi casa, a la residencia donde sigo con mi esposa y con mi hija y con el resto de la familia y me levanten la casa a piedra y a huevos diciendo cosas y adulterando grandes contenidos contra mi familia cuando la discusión no es con el Quindoria, es con fertilizantes colombianos. Dijo que no asiste a la empresa porque ha sido amenazado de muerte por diferentes actores. Primeramente porque no acudía o no acudo en estos momentos. Es debido a esa consecuencia de las amenazas que tengo por parte de los sindicatos, algunos trabajadores e invasores de fertilizantes. Caso como tal, que lo puedo mencionar, está en la Fiscalía General de la Nación. Cuando ingresaron los trabajadores el año pasado, en el mes de enero, juzgando para el mes de febrero, fue un video que ustedes vieron en YouTube cuando salen, que más de 150 trabajadores subieron allá y me amenazaron que si volvía a fertilizantes colombianos, me mataban. El Ejecutivo indicó que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, diligenciando recursos para el pago de las quincenas atrasadas en esa factoría.